Viaja a través de su lente, viaja a través de su lente, y escucha las recomendaciones que Pepe Alemán tiene para ti. Esto es Fórmula Turística. Sí, como lo acaban de escuchar, es viernes y ya se encuentra aquí con nosotros Pepe Alemán, querido amigo, ¿cómo estás? Lili, siempre con el gusto de saludarte, de verdad, es un placer estar aquí y sentir la buena vibra de esta casa radiofónica. No, con tu casa, por cierto, amigo, también, bienvenido. Y bueno, como cada viernes, usted lo sabe, Pepe nos trae las mejores recomendaciones para que guardemos los pretextos y salgamos, aunque sea aquí dentro del Estado, Pepe. Sí, los pretextos ya hay que desecharlos, y hay que guardarlos, porque luego se le antoja uno traerlos a flor de piel. Sí, hay que viajar ligero, y sobre todo si vamos a hacer espeleología. Claro. Esta es una actividad muy bonita, es una experiencia extraordinaria, de verdad, Lili, les recomiendo mucho que la vivamos, que la podamos hacer. Con este tipo de excursiones, de experiencias, pues vivimos distintos tipos de turismo. Hacemos rapel, hacemos senderismo, hacemos espeleología y hacemos campismo, todo en un solo paquete para que sea totalmente inolvidable la experiencia. ¿Y dónde, Pepe, dónde podemos hacer todo eso? Platícanos. Mira, esto queda exactamente, esa experiencia se hace a trasito de lo que son las grutas de Cacahuamilpa. Esta parte, una parte es Morelos, otra parte es Guerrero, pero lo podemos presumir todavía como una actividad de Morelos, porque hay empresas que dan el servicio aquí, hay varias. Sí. Pueden ustedes escoger la que deseen, pero lo más rico es que se puede vivir con una intensidad impresionante. Primero, bueno, van por ti ahí a la Paloma de la Paz, te llevan en una camionetita y llegas a este lugar donde lo primero que haces es un poco de rapel. Estas son las mejores épocas, bueno, yo les recomiendo esta época porque hay poca agua y entonces la cascada no es muy intensa, no sientes que te ahogas. He hecho las dos experiencias y les recomiendo más esta. Cuando hay poca agua, haces un poco de rapel, eso sí, con gente muy experimentada, no sientes la sensación de temor que te vaya a suceder algún accidente, solamente la emoción de bajar y sí sentir que te puedes dar un porrazo, pero siempre muy bien cuidadito, ¿no? Después haces un poco de senderismo para llegar precisamente a las cuevas y ya estando en las cuevas entras como un kilómetro más o menos, lo cual es una sensación muy extraña, es única, es espectacular y ahí duermes, acampas y es muy rico en la noche sentirte abrazado por la naturaleza, por la tierra. Estás como en el corazón, te sientes en el corazón de la tierra, te recuerdas aquellas películas y libros de los mitos del centro de la tierra, te hace sentir como que haces estos viajes y además escuchas el canto del agua en medio de las cuevas, de verdad, Lili, así se te pone así hasta la piel chinita de acordarte, es muy rico. Y ya por la mañana sigues avanzando, no es, digamos, muy ligero el viaje, sí requiere un poco de esfuerzo, pero disfrutar de las estalactitas, de las estalagmitas, es un espectáculo impresionante. Los tonos que tú puedes apreciar ahí, unos blancos intensos, combinado con el negro absoluto y que todo es solamente iluminado por tus propias lámparas, de verdad que es padrísima esta experiencia. Entonces, uno de los momentos más espectaculares es al amanecer, caminas otro medio kilómetro y de pronto te encuentras una ventana de luz que hace un espectáculo impresionante. Por supuesto, no debes dejar de llevar cámara, si no llevas cámara, tache. Bueno, todos tenemos ahora una, puede ser de menor o mayor calidad de nuestros teléfonos celulares, y no permitirse una foto, eso sí es muy reprochable. Esta imagen, Lili, estoy seguro que se va a guardar en la experiencia para toda la vida, y si vas con tu pareja, estoy convencido que será siempre un motivo de conversación muy bonito, muy alegre. Dice un experto que hay que tomar fotos en estos momentos alegres, ponerlas en nuestros espacios, llámese en la casa, en la oficina, porque nos van a dar una energía positiva muy importante para vivir siempre en armonía con todo nuestro entorno. Así que la espeleología es una de las actividades más impresionantes que podemos vivir en el estado de Morelos. Pues ahí lo tienen, magnífica opción para familias completas, para jóvenes, para quienes les guste la aventura. Yo particularmente sí tendría que experimentar algo así, Pepe, debo confesarte que no me encantan los espacios subterráneos. Sí, tengo un poquito de claustrofobia, tengo que confesarlo aquí. Pero justamente enfrentar esos miedos es lo que hace crecer a la gente en muchos aspectos de la vida. Así es que ya estoy viendo si me animo a planear y, por supuesto, como cada sección, Pepe, nos trae datos interesantes para quienes deseen animarse también a esta experiencia. Yo voy a seguir comprometiéndote al aire mismo. Tienes que vivir la experiencia de espeleología y si no te animas un día yo te voy a llevar. Perfecto. Invitamos a tu marido, hacemos una experiencia en familia, que estoy seguro será muy interesante para ustedes. Ya lo escucharon, tengo testigos, todos los radioescuchos. Al aire ya está comprometida Lili de que va a ir y yo que la voy a invitar. Perfecto. Y bueno, pues es importante no perder de vista que tenemos que llevar algunas cosas que son necesarias. Por supuesto, una muda porque naturalmente, como es un río subterráneo, avanzas casi un kilómetro en el propio río. Así que es importante cuando termine esta etapa poder hacer el cambio de muda, llevar shorts, rompedientos, camisetas, calcetas. Un bloqueador es importante porque cuando haces el rappel te expones mucho tiempo al sol. Entonces es importante llevar un bloqueador y por supuesto unos tenis o unos zapatos ligeros para poder hacer esta experiencia muy agradable. Y tu sleeping porque eso de llevar cobijas es muy pesado, además se te puede mojar. Sí. Y puede convertirse en una experiencia un poco más complicada. Guau, pues ahí lo tienen, todo un reto. Mis respetos para quienes se han aventurado, ya se me convirtió en el reto personal aquí al aire. Pepe, pero como siempre, Pepe, muchísimas gracias. Quiero decirles que además Pepe no solo lo está compartiendo y lo está narrando de una manera que se antoja vivirlo. Además a mí me trajo la revista donde están las fotografías tomadas por el experto. Y claro que sí, se antoja muchísimo hacer la expeliología y sumarse a los deportes extremos. Que además los tenemos cerquita, Pepe, es lo más interesante. Nuestro estado es uno de los estados, insisto, más pequeñitos, pero más rico en experiencias de contacto con la naturaleza. Y permíteme insistir, y lo hemos dicho en algún momento, hay que exponernos a la sorpresa. Esto verdaderamente te hace más sensible. Pero además cuando te expones a sentirte abrazado por la naturaleza, te crece un amor especial por la propia naturaleza y aprendes a respetarla. Incluso en la parte donde vas caminando en el río, los propios guías te dicen aquí hay que caminar muy despacio para no dañar las especies endémicas y pues no dañar la propia naturaleza. Entonces estas experiencias nos hacen crecer en valores, nos hacen crecer espiritualmente y además vences tus miedos. Si eres claustrofóbico, es una manera de combatirlo. Pues ahí lo tiene. Pepe, como siempre, nos trae las mejores recomendaciones. Tiene espíritu aventurero y nos contagia cada semana. Los viernes está aquí contagiándonos con estas recomendaciones para salir y conocer. A través de tus redes nos puedes compartir datos más precisos de teléfonos de estas empresas que hacen la actividad, querido Pepe. Sí, por supuesto, les invito a que nos sigan en la personal de Twitter, Facebook e Instagram como José Alemano, en las de Revista Nómada, desde el portal que es www.revistanómada.com y todas las redes existentes con el mismo nombre. Así que ahí estamos listos. Para cuando quieran viajar nos mandan un mensajito y les damos alguna sugerencia. Algo importante es que nosotros sugerimos a partir de nuestra propia experiencia sin ningún compromiso comercial con ninguna empresa. Ahí lo tiene. Perfecto. Una labor altruista que hace en pro del turismo y en pro de esta industria sin chimeneas. Nuestro querido Pepe Aleman, quien se despide con su frase nómada. Pepe. Muchas gracias, Lili. Decía Facundo Cabral que hay tantas cosas para gozar y nuestro paso por la tierra es tan corto que sufrir es una pérdida de tiempo. Yo me permitiría agregar, así que hay que viajar para vivir. Excelente. Excelente frase para hacerla nuestra y llevárnosla toda el fin de semana y atrevernos a salir. ¿Qué hacemos en casa todo el fin de semana? Echando la flojera, llenándonos de polvo. No, hay que salir. Gracias como siempre, Pepe. Muchas gracias, Lili. Un abrazo fuerte a todo el auditorio. Vamos con esta sección de Fórmula Turística. La pausa.